Sergio Venegas Gracias Mike, buenas noches Sergio Venegas para Deportrece.com Profesor, primero felicitarlo por la victoria y ahora que se enfrenta Mazatlán ¿Cómo espera corregir? Como bien menciona con una victoria es más fácil pero a final de cuentas también el equipo que se va a enfrentar la próxima semana busca acceder a los puntos, sobre todo calificar entre los ocho primeros. Le deseo éxito y buenas noches A ver, yo creo que lo que vi el primer análisis que hicimos en el torneo anterior que nos tocó dirigir las cinco fechas es que es extremadamente compleja la liga mexicana y eso lo sabemos si uno ve el resultado de hoy de San Luis jugando en la Azteca, es complejo es muy difícil entonces habrá que preparar otra clase de partido habrá que analizar mucho al rival creo que vamos a enfrentar a un buen rival, lo enfrentamos en pretemporada y el partido va a ser totalmente distinto jugamos a las seis de la tarde pero no jugamos en altura así que bueno, esperemos hacer trabajar bien en la semana tener ese tiempo y poder realizar un buen encuentro y tratar con toda la humildad de traernos los tres puntos bueno, a ver yo creo que teníamos que cambiar porque veníamos de de tres partidos sin sin victoria y lo que buscamos es jugar con dos interiores con con mucho fútbol que son Titi y Marcel y la inclusión de Renato a pierna cambiada juntar futbolistas de buen pie para para ser profundos para para entendemos nosotros el fútbol de esta manera para para salir jugando desde abajo y ir creciendo en el campo creo que tuvimos muchas ocasiones y nos costó mucho materializar esas ocasiones otra vez eso está en el debe porque el equipo produce y llega y tiene llegadas muy claras pero nos está costando mucho hacer gol y eso y eso complica los partidos en definitiva porque entiendo que que era un partido para irse al menos al descanso con mínimo con un 1 a 0 pero pero bueno enfrentamos un equipo complicado un equipo peligroso que en las primeras tres fechas ganó dos y venía bien y y nosotros necesitábamos este triunfo realmente no en la parte personal yo no no me fijo en eso yo lo vengo diciendo siempre nosotros somos un colectivo somos un equipo en todo sentido y me pone muy contento por los muchachos por por todo lo que trabajan y lo que hacen en la semana y y por las ganas que ponen en los partidos creo que hasta acá no éramos merecedores de tener un solo punto en las tres jornadas que se jugaron y son que